La producción de huarache es lo que posiciona Zaguayo como la capital de huarache, incluso conocido por exportar a Estados Unidos. Sin embargo, los productores están enfrentando problemas que complican enviar mayor cantidad de producción. Es un 30% para Estados Unidos, sí nos bajó muchísimo por la situación que hemos estado viviendo. Yo creo que a todos, como en el gremio del huarachero, del calzado, sí se nos ha bajado muchísimo por cuestión de las competencias. La competencia de Leal es uno de sus... Los productores están enfrentando problemas que complican enviar mayor cantidad de producción. Una solución es establecer los precios para todos los productores. Sin embargo, no han logrado entablar el diálogo. Otro de sus problemas es que grandes tiendas departamentales venden calzado chino y también la popularidad que ha tenido la compra de calzado por internet. Que apoyen al huarachero porque ahorita ya ven que están metiendo mucho huarache de otros lados y pues están muchas fábricas cerradas porque falta apoyo para el negocio este del huarache. El amor a todo lo que constituye la elaboración del calzado artesanal como el huarache es lo que los mantiene motivados para seguir produciendo a pesar de los grandes retos que enfrentan actualmente. Reporto para Meganoticias, Verónica González.